Vamos a cerrar con la feria número 57 aquí en Culiacán, en la sindicatura de Culiacancito. Va a ser la más importante, porque va a ser la final, el cierre, donde llevaremos los servicios básicos que el gobierno tiene la obligación de darle a las gentes con más necesidad. Vamos a estar una gran cantidad de servidores públicos, los notarios públicos también nos acompañan, mucha gente que nos ha hablado y se quiere sumar en esta última feria. Gracias.